Luis Echeverría Álvarez 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 Además, apoyó a la UNAM haciendo crecer el presupuesto para la universidad, aumentó el sector burócrata y les dio empleo a muchos estudiantes egresados universitarios. Durante su gobierno existieron movimientos armados en su contra, Guerra de Guerrillas, encabezado por el dirigente Genaro Vázquez Rojas, quien fue perseguido desde 1967, y por Lucio Cabañas Barrientos. El 10 de julio de 1971 se dio una manifestación estudiantil en la Ciudad de México, pero un grupo paramilitar del Estado, de nombre Halcones, los esperaron para detener dicha manifestación. A esto se le conoció como el Halconazo o la Matanza de Corpus Christi. En este suceso, Luis Echeverría Álvarez se deslindó de cualquier acto violento. Su sucesor fue José López Portillo, en 1977. Al entregar el puesto a la presidencia, se produjo otra devaluación de la moneda, y se dijo que fue una causa de la crisis nacional. ¡Aplausos! ¡Aplausos!